¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia Hemos hablado de los nuevos juegos que van a venir en enero para Xbox Game Pass Pero atentos porque se confirman que habrán 10 nuevos juegos, entre ellos el primer Bayonetta Impresionante, 10 nuevos juegos a partir de enero al servicio de suscripción Dos de ellos que ya os comenté, pero además de los que os dije, ahora van a llegar otros como Bayonetta En suma, los juegos que nos llegan a partir de enero de 2018 serán NBA Playgrounds, Injustice, God Admonds, Devil May Cry 4 edición especial Fusion Frenzy, Metal Gear Solid Ground Zeroes, The Ad Light, Zutikon, WRC 5 World Rally, Bayonetta y Tecno Bone Bayonetta es sin duda uno de los títulos más importantes de la lista y sin duda ya sabéis por qué Porque es el título favorito de neta, valga la redundancia Así que muchas gracias a todos por estar ahí, espero que valoréis la información como siempre Dejad vuestro like, compartid la información, comentad como siempre, suscribíos con campanita Y seguidnos en Telegram, aquí en la descripción todos los enlaces Hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!